Compañeros y televidentes, ¿qué tal? Feliz viernes. Pues la noticia con la que amanecemos aquí en Barbosa y demás municipios de la provincia de Vélez tiene que ver con la culminación de las obras de pavimentación y arreglo de aproximadamente 2.5 kilómetros entre la capital provincial y el municipio de Chipatá. Las obras fueron financiadas con recursos de la gobernación de Santander dentro del contrato plan e incluyó el arreglo de la principal vía que une a estas dos poblaciones, lo cual requirió una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos. La obra se encuentra enmarcada dentro del contrato plan y contiene el mejoramiento y la rehabilitación de cinco tramos de la red secundaria, los cuales son Puente Nacional, Guabatá, Vélez, Guabatá, Vélez, Chipatá, Chipatá, La Paz, Gualilo. La alcaldesa del municipio de Chipatá hizo un llamado al gobierno departamental para que se asignen más recursos que permitan la culminación de las obras. Queremos pedirle a la gobernación de Santander que nos ayude. Nos quedan 1.6 kilómetros de vía para terminar la pavimentación. Este tema lo hemos hablado también con el gobernador y confiamos también en su buena voluntad. Finalmente, digamos que hoy aquí en el municipio de Chipatá inicia el Festival Virtual del Maíz, un evento folclórico tradicional de esta población que busca exaltar la labor del campesino chipateño. Desde Barbosa, Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.